El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder, en contra de los poderosos que abusan del poder. Desde Bucaramanga para Colombia y el mundo, las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia, a las que usted debe entrar en su celular, por favor, si nos está viendo por la señal abierta, canal 930 de Claro, canal 56 de UNE, o canal 73 de Cable de Éxito, los sistemas de televisión comunitaria. Y de una vez darle, buscar en Facebook la página Impacto, el defensor de los motociclistas. Una vez que usted entre allí, baja, 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 le da me gusta, en la parte izquierda donde dice me gusta la página, y luego sube y busca el programa en vivo. De una vez le da compartir, para que todos sus amigos y contactos vean las noticias. Aquí están las noticias más importantes del día, en titulares. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación advierte a los ciudadanos a no perder de vista sus tarjetas de mitocrédito, ni que acepte ayuda de extraños para evitar ser víctima de los delincuentes. En Bogotá, ha capturado un mexicano, era el encargado de establecer alianzas criminales con organizaciones dedicadas al narcotráfico. En Armenia, Quindigo, así es como llegan tres carros de fleteros, que aparentan ser disquiesemuncionarios del CTI con chaquetas. Este tipo, esta mujer y este sujeto, que llegan a un edificio después de que una persona ha entrado. El carro rojo también hace parte de la banda. En Florida Blanca, una comisión especial del CTI de la Fiscalía. Fueron asignados por el Fiscal General de la Nación para investigar el Plan de Ordenamiento Territorial en Florida Blanca. El Plan de Ordenamiento Territorial y contra el alcalde Hector Mantilla, los concejales de Florida Blanca, Humberto Mantilla, el Secretario General del Senado, el Director de la CDMB, Martín Carvajal, y también de Freddy Anaya, el representante de la Cámara. Gracias, Aurorita. En Cúcuta, la policía capturó estos cuatro delincuentes, tres de ellos y otro más. Eran quíbaros de la banda de los muletos y otra banda de terroristas, de atracadores. Dos de ellos eran venezolanos que con armas los cogieron porque al parecer eran delincuentes que consumaban asesinatos y atracos. En Bucaramanga, Piedecuesta, Quirón y Florida Blanca, la policía de tránsito y transportes comenzó a mostrar resultados contra los infractores en moto y en carro, que han generado la altísima cifra de accidentalidad. Comenzaron a mostrar verdaderos resultados el escuadrón contra la piratería y contra los que no cumplen con las normas de tránsito. No es para robar, es para controlar a los infractores. En el páramo de Santurbán, estos supuestos disquemineros, no son sino lavaperros de Minesa, a la brava expulsaron al concejal del Polo Democrático, Jorge Flores, de sus tierras, por disquepopulista. Pero también está mal que ellos se crean dueños del páramo cuando el páramo no es de ellos, es de todos los colombianos. En el catatumbo toca adelgazar esa imagen, porque así fue como por presión del ejército, los secuestradores dejaron libre al niño Cristo José gracias a la presión ejercida por las tropas. En un cuadrante al occidente de Guamalito, donde 500 militares y 360 grados en total estaban cerrando caminos, retenes, patrullas del ejército hasta que liberaron a Cristo José. En Yarumal, Antioquia, el ejército capturó el asesino de los tres geólogos y otros de sus compinches. Tres sujetos más, disidentes del Frente 36 de las FARC, que no quieren acogerse, a hacer las cosas bien, sino a seguir como delincuentes y terroristas. En Betas, Santander, Minesa, esconde la verdad de la denuncia de mineros nativos de Betas, California, que quieren sacarlos a los de Minesa por explotación en el gran túnel, que secó el nacimiento de agua de siete quebradas que nacen en la zona. Ya empezamos a sufrir las consecuencias y hasta ahora está empezando la minería. En Bucaramanga, los controles excesos de velocidad frente al terminal de transportes y la autopista, también, y en Florida Blanca, en menos de dos horas, doce carros y motos fueron multados por utilizar el carril exclusivo de Metrolínea. Así, con cámara en mano, los policías de tránsito siguen imponiendo comparendos a los infractores, especialmente en el sector de la terminal de transportes, en donde en el último mes se mataron tres motociclistas. Vamos a comenzar con las noticias. Aquí está en Colombia la Fiscalía le está haciendo esta advertencia a los ciudadanos que no se dejen ayudar en los cajeros electrónicos y que revisen porque, de lo contrario, les puede salir caro ya que le hacen el cambiazo de las tarjetas. Las diferentes estrategias dispuestas por la Fiscalía General de la Nación para combatir el hurto por medios informáticos ha permitido identificar las modalidades que más usan los delincuentes. Ellas son el cambiazo y el retenedor físico. Las investigaciones han conocido el actuar de los cibercriminales gracias a las denuncias oportunas y a la revisión de los videos de seguridad. ¿Qué podemos ver en este video? La señora está realizando una transacción en el cajero electrónico. Las dos personas que están en la parte de atrás son los delincuentes. Logran llamar su atención indicando que algún procedimiento quedó abierto en el cajero electrónico. Se gana en su confianza para realizar el cambio de su tarjeta por una de características similares. Se apoderan entonces de la clave y de la tarjeta para realizar posteriores transacciones, compras hasta desocupar su cuenta. Y tenga mucho cuidado porque ganchos retenedores como estos son los que están utilizando a los delincuentes para apropiarse del dinero de las víctimas en los cajeros electrónicos. En este video se puede observar como el delincuente inserta el gancho retenedor al interior del cajero para posteriormente retirarlo con el total de las transacciones realizadas por los tarjetavientes en el mismo cajero electrónico. En estos casos de hurtos en cajeros, la principal recomendación es que no acepte ayuda de terceras personas y ante cualquier sospecha de algo irregular, reporte de inmediato a la entidad financiera pertinente. Bueno, muy bien por la Fiscalía General de la Nación y que hay que estar trucha para que no vayan a caer en un cambiazo. Vamos con más noticias. El mexicano que fue capturado en Bogotá. ¿Quién es este sujeto? Un hombre que venía de México. Escuchamos aquí a los policías si tienen audio ese video o no. El retenido, más no el capturado. El retenido, como le comento, en relación a la orden que le asiste, más no a que se hubiera cometido un delito aquí dentro de Colombia. ¿Listo? Entonces, el mexicano fue capturado por la policía en el aeropuerto internacional, el dorado de Bogotá, debido a que este mexicano era el enlace en que venía a buscar la cocaína para llevarla hasta México. Era con las bandas delincuenciales y con las organizaciones criminales en el Urabá y en el Magdalena Medio Colombiano. Bueno, seguimos con noticias. En Armenia, Quindío, tres carros llegaron a cometer este fleteo. Este carro es de uno de los presuntos miembros del CTI de la Fiscalía, que con chalecos del CTI, pero son delincuentes, son fleteros que fueron grabados con cámaras de seguridad y alarma Lancet. Delincuentes que vieron llegar que una persona salió del banco con bastante plata. Llegaron en ese carro rojo, en esa camioneta blanca y en otro carro. Se hicieron pasar por miembros del CTI. Aquí, cuando se bajaron, el carro se acomodaba y al otro ahí les tocó salir de una, porque les dijeron, un sujeto dijo, se nos metieron, se nos metieron, y llegaron otros tres supuestos del CTI. Llegaron con morrales, llegaron con armas y cuando encañonaron al guardia de seguridad o al vigilante o portero del edificio, tuvieron que salir corriendo, porque gritaron, se nos metieron, se nos metieron, se nos metieron. Y los sujetos tuvieron que irse rapidito antes de que llamaran a la policía después de que encañonaron al vigilante. Gracias a las cámaras de seguridad y alarma Lancet. Seguimos con noticias. Vamos con más. En Florida Blanca, una comisión, no, pero antes de ir con esas noticias, quiero ir a saludar, quiero saludar a los televidentes que a esta hora nos están sintonizando desde diferentes ciudades de Colombia. A Oscar Hernández, de diferentes países, Laura Cantos, que dice, hermoso, José, me encantas. Orlando Sarmiento, del Centro Comercial Panamá. Ah, no, desde Panamá, perdón, Orlando Sarmiento. Joel Suárez, desde Piedecuesta. Eder Luis González Polo, desde Girón. Junior Pérez. También saludo para John Edwin Sánchez Sierra. Ricardo Quintero. Erwin Gómez, el Montallantas, el Tigre, que está en la sintonía, gracias. Igual para Jessica Álvarez Miranda, desde Campohermoso. También para Jesús Álvarez, mi amigo Jesús Álvarez. Mi amigo Jesús Álvarez es desde Campohermoso, no, él es pensionado de Ecopetrol. A todos los pensionados de Ecopetrol, al Tigre, al Cangrejo, y todos los amigos de la sintonía, David Rodríguez, Julio Ponce. A Fernando Pinto, desde Florida, desde Palmeras. A Reinaldo Carreño Mosquera, desde Alaska, está en la sintonía, dice él. Alberto Velásquez Medina, que también está en la sintonía. Uriel Sánchez Espinosa. Rebeca del Pilar. Rolón Jaime también nos sintoniza. Rosalba Romero Martínez. Saludo con Rodrigo Aguilar, súper delicioso, que ayer fueron a mi viejo sazón. Qué bien, me encanta. Edwin Molta, Edwin Molta que está en la sintonía. Leonardo Suárez León. David Alcides Moreno Orozco, que también dice que hay que andar con todos los documentos al día, que los policianos llegan a robar, porque duele cuando nos hacen un parte, por eso hay que estar al día para evitar que las cosas vayan contra nosotros. Juan Efraín Leal Herrera, también en la sintonía Gustavo Rodríguez. Díganle al señor director de tránsito de Ucaramanga que cambia esos hemáforos que están viejos, son del siglo XVII. Femagá dice, José, usted habla con la verdad y con coherencia. Lo correcto está establecido y las personas que no lo aceptan por lo general son las que buscan beneficios, aprovechando que los demás son correctos. Sí, señor, así es. Qué bendición que usted piense de esa manera. Wilmer Riática Zambrano también está en la sintonía. Duberney Herrera Ibarra, perdón, que está en la sintonía también. Saludo para Isabel Sandoval, Laura Campos, John González y José Quintero. Vamos con noticias, ahora sí, rápido. Esto es en Florida Blanca. Una comisión especial del CTI llegó a Florida Blanca, como dice esa información, para mirar con lupa el plan de ordenamiento territorial de Florida Blanca. Tierras que costaban un millón de pesos en metro cuadrado, perdón, 100 mil pesos en metro cuadrado costaron un millón de pesos, o sea, las inflaron porque al parecer está involucrado el secretario general del Senado de la República, Jorge Humberto Mantilla, los 17 concejales de Florida Blanca, el alcalde de Florida Blanca, Martín Carvajal, una secretaria de infraestructura en Florida Blanca, Volteo de Tierras, el escándalo que destapó Diana Giraldo de Vanguardia Liberal y que ya empezó a mirar la Procuraduría y la Fiscalía. Los señores de la Fiscalía del CTI vienen desde Bogotá, fueron asignados por el fiscal general para investigar el post de Florida Blanca. Cuatro investigadores expertos, los mismos que tienen presos a los alcaldes y sesalcaldes por el tema de la zona blanca de Cundinamarca. El alcalde Toro Mantilla, los concejales, el secretario del general Jorge Humberto Mantilla, el director de la CDME Martín Camilo Carvajal, Freddy Anaya, representante a la Cámara, y esposo de Doña Nubia, enredados con los chanchullos de aprobación al plan de ordenamiento territorial que le aprobaron para voltear lotes y convertirlos en costosos lotes urbanizables, bien por esa corrupción que están atacando en Florida Blanca. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitex, revisión técnico-mecánica confiable. La Pelier Salón Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Motelo. Caramba, esta manilla así suena. Es la manilla de Harley Avenzo que me regaló mi amigo Chicho Harley. O creo que esa me la regaló Pata Brava, no recuerdo. Saludos para mi amigo Fernando Suárez en Barbosa. También para mi amigo José de un importante hotel en Barbosa, Santander, que está en la sintonía. Gracias. Lo mismo que para el concejal de San Gil, Juan Carlos Sánchez Cominos. Para el gran noticiero La Cometa. Perdón, Latina Estéreos, que se llama. Que diría mi amigo Jairo Lieser Moreno. Saludos, Motelo, en San Gil, para todos ellos. Vamos con más noticias. Esto es en... ¿Dónde es esto? En Cúcuta. La policía capturó estos cuatro delincuentes, unos por jíbaros y otros por atracadores. ¿Qué dice el comandante operativo de la policía en Cúcuta? En el barrio de Oñanidia, en donde se incautaron 27 gramos de cocaína, 140 gramos de marihuana, se incautó un revólver Smith & Wesson y un arma de fogueo tipo pistola. Todo esto, obviamente, para contrarrestar el accionar criminal y atacar todo lo que tiene que ver con el tráfico local de estupefacientes. Mayor, buenos días. ¿Van a haber más capturados sobre este caso? Sí, queda pendiente en unas personas por capturar. Cabe resaltar que tres de estas personas, o de los capturados, se allanaron a cargos. Es decir, que obviamente aceptaron su responsabilidad penal por este delito. Muy bien, señor comandante de la policía. Excelente noticia en Cúcuta. Vamos con otra noticia. Se me olvidó lo que habíamos dicho, ¿no, Margarita? Bueno, vamos a saludar a unos televidentes que a esta hora están con nosotros en la sintonía. Muchas gracias. Saludo motero para quienes. Vamos a ver quiénes están aquí en sintonía de impacto. Saludo para David Alcide Moreno Orozco. Hay que andar con todo el día, José. Eso es verdad. Juan Efraín Leal Herrera. También saludamos en este momento para John González, José Quintero, Luis Briceño. Desde el Sopó, Cundinamarca. Un saludo motero porque somos un poder en contra de los poderosos que usan el poder. Sí, Luis Briceño. Bien. En Sopó, Cundinamarca. Guillermo Parra Rodríguez. Saludo motero también. Bien. Dice Oscar Armando Suárez Caballero. José, un saludo motero. Compré un casco en Santanderiana de Cascos. Qué bien. Carlos Contreras. También dice José, respecto a la noticia de ayer en donde los campesinos agredieron a las tropas. Los que hemos estado en el ejército sabemos que esa gente toda está involucrada, a las buenas o a las malas, pero el control lo tienen estos grupos armados. William Toscano. Toscano también está en la sintonía. Están en la sintonía. Muchas gracias. Dice que están acostumbrados a conocer lo que hacía Santos. Mauricio Orozco. También un saludo para Reynaldo Carreño Mosquera. Reynaldo, ya dice Reynaldo Carreño. Elkin Estupiñán. Saúl Rincón Rueda. Juan Carlos Castro Gotocoro. Alexander Uribe. También está en la sintonía. Rodrigo Berto Jaime Sbezga. Fema Gas. Dice Wilfredo Navarro Maestre. También que está en la sintonía. Laura Campos. Wilmer Riate Casambrano. Alunfo Romero Ortega. Y Olga Lucía Rey Chaparro. Gracias a todos los que están en la sintonía. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, en Piedecuesta y Girón, la piratería. Ya duro y a los infractores de tránsito les cayó. Mire, la policía está haciendo un excelente trabajo para eso llegaron estos 50 agentes de policía en los controles que hacen de gases de los taxis. Dos taxis fueron inmovilizados y estos carros fueron inmovilizados también por piratería en el municipio de Bucaramanga. Motocicletas. Están llenándose los patios. Hoy ya fueron 200 motos y carros entre todos. Transporte escolar que tampoco estaban cumpliendo. Le van a caer a los que hacen colectivo también en la ciudadela Real de Minas, en la calle Los Estudiantes de Noche. Todo esto lo está realizando la policía en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, en el norte, en Centro Abastos, en el Campanazo, en Morro Rico, en el norte de Bucaramanga, como se ve aquí también, en diferentes sectores, en el Centro Comercial Panamá, en los terminalitos del centro, todo lo que está haciendo duro contra la piratería, los 50 agentes de policía de tránsito que llegaron a cumplir con la orden del general Manuel Antonio Vázquez Prada. Seguimos con noticias. Restaurante mi viejo sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos, Botero, para Televidente. Mire, esta es noticia. Esto es en Minesa, perdón, los campesinos de Betas. Pero no son los campesinos de Betas, son los de Minesa, los pagos por Minesa, los que se oponen o a los que quieren expulsar los campesinos de Betas, a los de Minesa, porque están envenenándole el agua y cerraron cuatro ciudades. No dejaron entrar al concejal de Bucaramanga, Jorge Flores, quien dice que llegó a hacer politiquería. Escuchemos un poquitico lo que dicen. ¿Usted cree eso? ¿Esa es la preocupación que ustedes tienen por el páramo? Habla de mierda. Mire, mi hermano, nosotros hicimos la solicitud de la Procuraduría para hacer la visita. Nosotros la firmamos con los senadores. ¿Por qué? Porque es que solamente con ellos... Aquí no lo van a entrar y estos señores dejen el camino y escoltados por la policía, increíble. Aquí no pueden haber territorios vedados para nadie. Aquí tienen que entrar cualquier persona al páramo, pero especialmente los que vayan a hacer bien, los que vayan a hacer mal, no hay que sacarlos como los están sacando los campesinos de Betas. Yo sí estoy de acuerdo con la minería tradicional, no estoy de acuerdo con la explotación. Así lo advierto que nos ya perjudicando y quebrando, dañando el agua de nacimiento de cuatro quebradas en Betas y por eso los campesinos los quieren expulsar. Todos los motociclistas compramos en Santander y Ana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santander y Ana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Mire esto que ocurrió en Ocaña, norte de Santander, en la zona de Catatumbo. Muy bien, mire. Aquí el ejército le entregó a los papás al niño que hizo. Escuchemos aquí este video que me encanta. Escuchemos. Con éxito. Señor alcalde, saludos a él. Gracias. Ejército Nacional pidió la espalda. Cuidado, compañero. Bueno, ahí se voltea el video, pero ahí viene el momento en que le entregaron a su niño. Esto se logró, veremos las fotos, gracias a la presión del ejército que en todos sus cuadrantes desplegó 500 hombres en todos los caminos, en todas las veredas, en donde hubiera una trocha por allá paraba la gente, los requisaba, los buscaban casa por casa hasta que los secuestradores tuvieron que liberar a Cristo José y hoy por eso su familia ya los recibieron. Estos son los soldados, los hombres de nuestro glorioso ejército nacional, nuestros oficiales, ahí están los oficiales también del ejército, de la quinta brigada, del comando general del ejército, todos estos hombres de la policía nacional, el general Juan Alberto Libreros, el comandante de la brigada 30, el comandante de la fuerza de Tareo Omega, todos que hicieron esa excelente labor. Bueno, bueno, íbamos con los comandantes. Bueno, innovación y diseños, esta es la fábrica de muebles o la distribuidora de muebles donde usted puede comprar todo lo que necesita, sillas para peluquería, para barbería, en innovación y diseños en la calle 48, carrera 26, también hay sillas para salones de belleza y peluquería, innovación y diseños, calle 48 con carrera 26 a la hora 27, sillas para oficina, para el hogar, todo tipo de sillas para negocios y hogar en innovación y diseños, en la calle 48, carrera 26. Seguimos con noticias, en Yarumal, Antioquia, el ejército capturó a los secuestradores y a los asesinos de los seis geólogos jóvenes que fueron, de los tres geólogos que fueron vilmente masacrados por supuestos terroristas de las FARC del Frente 36, de Frente 36, sí, eso es lo que dice el ejército nacional. Capturaron a estos tres guerrilleros, incluyendo al comandante de esa estructura criminal de las FARC, disidentes de las FARC, el que está en las filas y el que es terrorista nunca va a querer ir a venir a la ciudad a trabajar porque está acostumbrado a robar, a extorsionar, a hacer las cosas mal y por eso nunca, nunca se integrará a la vida civil y nunca cualquier propuesta de trabajo o de estudio nunca va a ser buena para ellos. La Unión Servicentro donde lo encuentras todo, gasolina, eso móvil, 100% calidad y medida exacta, gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina, visítanos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7, 644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Aproveche las grandes y promociones y descuentos que hay en Espuma Santander. Espuma Santander tiene sedes en todas partes, la carrera 27 con calle 54, toda la carrera 27 antes de llegar a la Puerta del Sol en la carrera 27 con calle 17 frente al Sena o diagonal al Sena, también en la principal Espuma Santander en la sala de venta saludamos a Gerson Andrés García Roa representante de venta. Gerson, saludo a Motero que está pendiente y bien. A don Mario que también es el gerente de la empresa y por supuesto a don Leonardo Guarín. A don Crispiniano Contreras que también ve impacto y le gusta impacto y allá los va a atender diga que van de parte de impacto cuando vayan a comprar una almohada, un colchón, un somie, un sofacama, lo que quiera usted. También saludo para esta hora para la familia en Florida Blanca para el señor Olimpo. No, no, perdón, el Olimpo Condominio a la señora Gladys Acevedo Gómez que nos la encontramos hoy en la triada. A su papá, don Luis Antonio Acevedo tiene 91 años. Oiga, pero ese señor no parece que tuviera esa edad. Macanudo. Yo he visto unos señores de 75 y acá Caclecos pero este señor 91 y yo, ah, bacano, camina y mamá gallo. Oiga, qué bendición. Al tachista Jorge Martín en Meira que nos lo encontramos hoy en el Mi Viejo Sazón también. Saludo, Motero y la Concordia. Vamos con noticias. En Betas, Minesa impidió el ingreso de estas personas y de la Procuraduría que iban a observar si es cierto que habían secado cuatro nacimientos de agua de cuatro quebradas. Estamos aquí, son las 12 del día del martes 9 de octubre, día en el que se iba a hacer la visita técnica. Estamos aquí a la entrada para ir al túnel El Gigante, como ustedes pueden ver, no hay personal de Minesa, no hace presencia, no es verdad que nos estén esperando para la visita técnica. Vinimos aquí con un guía de la comunidad y vamos a ir a los puntos donde ellos están denunciando palabra más, palabra menos les mamaron gallo a los de la Procuraduría, a los de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, a los de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, a la mamaron gallo. ¿Por qué? Porque no les conviene que están tratando de tapar como sea que ya secaron cuatro nacimientos de cuatro quebradas de agua. Imagínense, ustedes nos vamos a quedar sin agua en Bucaramanga si estos señores siguen explotando. Si eso fue así antes de que explotaran a cielo abierto, imagínense, por eso es que la gente de Betas y de California quiere secar a los señores de Minesa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque. Domicilios al 685-1588 Los esperamos. No sea pingo mano o cómprele a Santandereana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta. Cuídese la tusta. No me haga rechar y no olvide Pida la ñapa. Calle 50 número 1834 Bucaramanga. En Florida Blanca comenzaron los operativos duro contra los que invaden el carril de Metrolínea. Vea esto. Aquí en este video que les muestramos a ustedes se dan cuenta como... No, no, si son las imágenes no, hay un video Margarita. No poncho el video en donde en 12 horas en solo 2 horas 12 carros y más de 20 motos fueron inmovilizadas. Mire usted lo que dice el señor. Y viene entrando un Renault Stigual. Aquí están los carros. Aquí están de frente. Ahí se le salió el taxi. Se salió el Ultra. Al taxi lo inmovilizaron. Se le atravesaron. Lo hicieron orillar ahí. Allá hicieron orillar el taxi. También lo cerraron. Pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera. Calle 33 número 3535 Bucaramanga. Domicilios al 316 495 7686. Saludos para Andrés Sáenz. Andrés, los policías no llegan a distorsionar a nadie. Los policías llegan a cumplir con su deber. Si uno está con todos los documentos correctos, con la moto y el carro bien, con la revisión técnico-mecánica, con las direccionales, con las pastas de los direccionales, con los espejos, nadie lo va a molestar a usted. Y usted pasa a cualquier puesto de control y usted para. Pero si usted lleva la moto más de papel y no tiene SOAD, no llega técnico-mecánico, los policías no llegan a robar. Por eso evítese sanciones. Vaya al Centro Nacional de Técnico-mecánico Revited, haga la Revisión Nacional Técnico-mecánica. Si no tiene toda la plata, Lucía se la fía. Le fían no solo la técnico-mecánica sino el SOAD. Llame a Lucía porque Lucía es la que le fía. Ahí están los teléfonos, diga que van de parte de Impacto. Saludo para Erika Castro, para Milena Ramírez, Luis Alberto Camargo Leguizamón desde La Joya, Alga Lucía Rey Chaparro, Wilmer Diátega Zambrano, Arnulfo Moreno Ortega, también para Laurita Campos, bueno, todos los que en este momento están sintonizando Impacto y que siempre están en la sintonía. Saludo también para Erika Estupiñán, Reynaldo Carreño Mosquera, Mauricio Orozco, que también nos están sintonizando, William Toscano, son muchas las personas que por Dios ven mucho el impacto. Gracias a todos ellos porque estamos muy agradecidos que siempre el Dios Todopoderoso nos bendice con esa sintonía de Oscar Armando Suárez Caballero que también está sintonizando, Carlos Contreras, igualmente Guillermo Parra Rodríguez, Luis Briceño, José Quintero, John González, bueno, todos los amigos que nos sintonizan, hay hasta amigos que nos sintonizan aquí desde Honduras, lamentablemente no recuerdo, no vi, ah ya, Fegama, que también está en la sintonía, muchas gracias a todos ellos. Vamos con las noticias, esto tiene que ver con Bucaramanga, los controles al exceso de velocidad que hicieron los policías de tránsito, ve aquí con cámaras que traen los policías de tránsito, en donde están haciendo los controles de exceso de velocidad porque han muerto tres motociclistas frente a la terminal de transportes y por eso ahí en ese sector están haciendo controles, se bajan a todas, los motolocos también andan a todas, carros a todas y por eso es que hemos visto muertos. Los policías no llegaron porque llegaron bacán y porque quieren sacar plata a la gente, no, es para combatir a la piratería, para combatir a los que desean la velocidad, a los que hacen giros prohibidos, a los que van sin casco, a los que van sin luces, a los que van sin chaleco, salgan con los papeles al día, con la revisión técnico-mecánica, con el SOAD, con el chaleco marcado no reflectivo, con el casco marcado, con la moto con espejos, con direccionales, cumpliendo con todo y verá que a usted nunca, nunca le va mal. Bueno señoras y señores, se nos acabó el tiempo, Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión, gracias a nuestro gran amigo el productor Álvaro Quique, Delgado Galvis, que con su esposa Paola y la Quiquecita hacen esos espectaculares comerciales y noticias y ediciones de impacto. Lo mismo, que para Leonardo Orozco que está en las cámaras, Margarita Sánchez le dijimos en el control máster de emisión, Daniel Felipe Álvaro Velásquez, todos con la dirección de José Velásquez, le deseamos muchas bendiciones en el nombre del señor Jesucristo. Feliz noche, saludo motero. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.